Ya estamos en las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. El fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarri Paguirre, respondió a las acusaciones realizadas por el líder empresarial José Arturo Sánchez Castellanos sobre el programa de recepción de denuncias por parte de elementos de la Policía Municipal de León. Castellanos ha sido insistente en que la Fiscalía ha frenado desde el inicio dicha capacitación por temor a que crezcan las denuncias y la impunidad, a lo que el fiscal respondió esta mañana en el programa en línea que no ocupan su autorización. El programa de denuncias fue un acuerdo en la Mesa de Seguridad Ciudadana, aunque aún no arranca, la polémica sigue creciendo. Ejecutados con impactos de bala, fueron encontrados seis cuerpos en tres diferentes hechos en los zapaseos. Las víctimas están sin ser identificadas, se trata de una mujer, cuatro hombres y un ex policía. En el camino de acceso a la comunidad de San Bartolomé, fueron encontrados dos cuerpos desnudos. Dos horas después, en la calle Plutarco Elias Calles, en la colonia San Helena, en Apaso el Alto, un ex policía fue abatido de varios impactos de bala cuando estaba arriba de su vehículo afuera de su casa. Casi 24 horas después, en el mismo lugar, en el entronque del camino que conduce a la comunidad de Ojos Arco de Apaso el Grande, fueron encontrados otros tres cuerpos, ahora se trataba de dos hombres y una mujer. Toma tus precauciones este domingo con el Maratón León Guiar que espera albergar a seis mil corredores. Desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde, se darán los cierres de calles aledañas al Forum Cultural. Los bulevares Mariano Escobedo, Adolfo López Mateos, Juan Alonso de Torres y Francisco Villa por donde pasará la ruta, se verán afectados por el cierre total de su circulación y solo el bulevar Adolfo López Mateos tendrá libre acceso al sistema integral de transporte. Algunas de las vías alternas serán los bulevares González Bocanegra, Vicente Valtierra, El Hidalgo, Torres Landa, Morelos y la circulación baja del Malecón del Río. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través del portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta también un informe semanal.